Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas, bienvenidas nuevamente a Manos y Máquinas Entrevideos. Hoy vamos a hablar de una distribución que habíamos visto anteriormente que se llama Arco Linus. La única diferencia, bueno, esta es la nueva versión, que es la 19.12.15 con kernel 419.88-1. Es una distribución basada en Arco y cuando vi ahorita que se ve la nueva versión, vi que entre los nuevos escritorios que agregaron estaba Dipping. Dipping es un escritorio que pertenece como tal a una distribución como tal, ya había sido adaptada en Manjaro y por lo que veo están aprovechando esa adaptación de Manjaro en ARC y ARC lo está tomando también, en las instituciones ARC también se están tomando. Como vemos levantó con 599 megas, aun cuando ya grabando está ocupando un giga con las cosas que ha abierto, instalado, el navegador y como vemos, bueno, el uso del procesador es adecuado para la grabación. Me parece un poco curioso pues tener una distribución ARC ya con un escritorio como Dipping que aun cuando es muy popular en la actualidad, Dipping como distribución, no todas las distros lo están adaptando, no es tan sencillo su adaptación, es bastante Dipping como sabemos viene de una distribución china, ellos han trabajado muy a su manera, ok y bueno, vamos a comenzar a meterlo, como actual sigue el muelle, yo cuando lo vi pensé que iba a venir con las adaptaciones que se está usando para la versión beta Dipping 20, ¿no? todavía se sigue trabajando con la tradición, como vamos a decirlo, con el formato tradicional de Dipping esto es todo lo que viene instalado, es curioso, el navegador es Vivaldi ya viene con Sublime Text driver para NVIDIA, bueno el H-Top y el Siempre Screen si se los instalé yo con MPV para reproducción de video ok este Screen Recorder como tal es una herramienta de Dipping, igual que películas, música tenemos el gestor de archivos de Dipping que a mí me parece bonito, me parece fresco, tiene ciertas funciones que son propias de Dipping, por ejemplo, el poder colocar las etiquetas informativas es limpio, su enviar como, su enviar la parte de crear enlaces, yo lo veo como un manejador de archivos bastante limpio ok, ellos lo han venido puliendo, las primeras versiones de Dipping la gente no le gustaba mucho y lo iba cambiando, pero yo creo que ha madurado, lo han ido mejorando pequeños detalles que le han ido enriqueciendo y va bien, tiene un buen ritmo de velocidad como les dije, bueno este de música y este de películas son herramientas propias de Dipping ok, las trajeron junto con el escritorio y como vemos se viene con su centro de control el centro de control, si bajamos al final está la parte de información, como vemos la misma información arco linux, arco linux, ahorita vamos a echar unos a su página porque tiene como dos versiones una A, una B, una C, una B, bueno, ya las vamos a ver la versión que es la 19.12.15, que es a 64 bits, el procesador, la RAM disponible y el disco duro que utilizamos ok, el menú de arranque en arco linux, aquí tiene activo este, pero si tiene algo interesante Dipping es que siempre ha permitido cambiar las imágenes del menú de arranque y colocar uno las propias parecen detalles tontos, pero van agregando como tanto el manejo de cuentas para los que ya han visto Dipping saben que esta barra está muy bien pensada tiene todo bien concentrado y permite manejar toda la configuración completa la parte de pantalla, resoluciones, todo en un menú que se va desplegando hacia los siguientes se puede ir, regresar, devolver, yo lo veo muy organizado desde sus inicios ellos lo organizaron bastante y lo que han ido con el tiempo lo han ido puliendo más y me parece adecuado, ok, desde el control de volumen todo lo que es el sonido ok la fecha, hora, uso horario si bien en Dipping una de las cosas que al principio en la distribución de Dipping protestaban era sobre la actualización de sus repositorios que es algo que en las últimas veces que lo he revisado no hay ese problema aquí como estamos en base ARK y vamos contra repositorios de ARK no hay ningún problema control de todo desde acá de manera organizada, limpio se puede ver también desde esta manera ir a gestión de energía directamente una barra limpia y organizada, ok las notificaciones es posiblemente una de las mejores cosas que tiene Dipping en su barra de manejo acá su dock propio también tiene aquí este desplegable, ok que no me acuerdo aparte de cual versión salió pero que siempre ha permitido manejar funciones como ven desde la red, volumen cuando tengo agregados unidades USB, actualizaciones y que al ser desplegable permite no tener que que no obliga a tener siempre todo ahí junto y pegado ok para trabajar con múltiples escritorios la parte para ver las aplicaciones de hecho miren cuan bien hecho está yo puedo pasar de un escritorio a otro una aplicación sin ningún problema Dipping tiene un manejo de esquinas aquí no lo tiene activado imagino que se puede configurar no he hecho la prueba otro detalle curioso es que utilizamos Vivaldi no es el escritorio por defecto en las distribuciones yo siempre me hago cuenta con arco la persona que que lo utiliza lo tiene muy a su gusto a su manera lo que él hace de hecho la distribución no trae consigo ninguna ofimática instalada se puede instalar por separado ok aquí en en la parte de software y guitar de la tienda permite esa tiene esa facilidad vamos a ver como tal también la barra de Dipping permite cambiar los modos elegante el eficiente que lo pone en barra completa las posiciones tamaño y está también este ocultado inteligente que aprovecha un poco más la ventana vamos a hacer un speed test vamos a chequear la velocidad del del equipo funciona de manera correcta vamos a seguir viendo las aplicaciones bueno este Voice Recorder también es de Dipping creador de arranque si también es una unidad para quemarlas hizo propiamente de la gente de Dipping este clonar si no mal recuerdo fue una herramienta que hace unas versiones de Dipping se le comenzó a hacer énfasis porque era una manera que ellos patrocinaban para la parte de los respaldos tengo una imagen de tu Dipping y el día que tengas un problema simplemente restáurala no la he probado para ver que tan eficiente es la restauración o no pero está allí existe y se puede es un agregado pues de hecho ok vamos a ver si ya abre no se está activando creo que es la única de las aplicaciones de Dipping que he tratado de abrir y no me ha funcionado y el resto ha funcionado bastante bien el monitor de Dipping si bien aquí tengo Htop ok que es el que siempre utilizo visualmente hay que admitir que el el monitor de Dipping es bonito es moderno es fácil de tenerlo de entenderlo lo tiene aquí por porcentaje la memoria te la maneja por porcentaje pero te da tus valores acá de lo que se usa de la Swap y todo lo demás no he revisado si hay un gestor de discos ok aquí está y la manera en que el mismo sistema hizo sus particionados yo lo dejé que lo hiciera automático bueno dejó prácticamente casi 10 GB de Swap la partición principal del disco de 150 GB y bueno lo que necesita para bootear lo monté con EFI me dijo que si me pidió la opción con EFI le dije que si aún así si tengo que admitir que el encendido no es el más rápido de todas las distribuciones que he probado últimamente pero tampoco es algo que dilate en exceso es correcto ok este es el que simplemente como la pantalla de bienvenida de arco ok que nos lleva a la página y como yo les decía cuando vamos a los downloads él tiene si alguien quiere contribuir el apoyo si no la parte de bajarlo pero tiene estas dos versiones ok la arco linux que viene con estos tres escritorios de opción XFCE Openbox EI3 una versión sin ningún escritorio y las versiones B ok que fue la que yo bajé está está la D y está la B que viene con todo este escritorio Cinnamon Genome Dipping yo bajé la versión Dipping realmente quería probar un escritorio diferente Dipping realmente poco se puede usar si se prueba si no se baja Dipping como tal ok y dije bueno vamos a bajarlo vamos a bajar uno diferente y vamos a probarlo el funcionamiento es correcto es rápido como vemos herramientas más que todo de programación sublime test tiene VIN ya directo creo que Gary también lo vi por ahí el control del Bluetooth este esta herramienta que es como un paint dibujo propio también de Dipping dejaron todas las herramientas de Dipping para que la gente pudiera trastear ok y uno que no he probado es este de cambio masivo de nombres en que tú buscas un término en los archivos y se puede reemplazar en masa todos los que se consigan interesante hay que tener cuidado con sus de resto todo lo normal la tienda funciona bien yo la probé para instalar dos detalles de de el screen recorder y el checktop se puede activar out ok no viene por defecto pero se puede activar out en caso de que alguna aplicación no esté directo en los repositorios de ARK y de resto todo lo que hemos visto ok configuración de la pantalla y de ok fondos de pantalla y está la pantalla ok aquí están los fondos de pantalla que están disponibles están los de Dipping no sé si la persona de ARK habrá dejado más colocados porque si recuerdo antes que ARK tenía un montón de fondos de pantallas todo antes algunos interesantes algunos otros no tanto pero en esta versión de Dipping dejaron nada más de todos modos esto es todo por hoy espero que les haya gustado